Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Doom Eternal. Sí, qué mejor que hiciera un episodio con los tentáculos hentai saliéndonos en nuestra cara. Gente, iba a grabar esto hace como 40 minutos atrás, pero ¿qué pasó? BTS me hizo una maroma. Me metí al juego y decía, ¿sabes qué? Tus Sabi Games han sido corrompidos, así que se borraron todos y parte de nuevo. ¿Qué les parece, gente? ¿Cómo se pondrían ustedes? Por supuesto, la verdad, me dio como lo mismo, porque en el peor de los casos, gente, en el peor de los casos. Si no podía recuperar lo que iba a hacer. Iba a comenzar de nuevo de la dificultad más simple y con trucos, vida eterna, qué sé yo, para llegar a la parte y comenzar a grabar desde acá. Pero lo tomé como un desafío personal, arreglar qué rayos había pasado ahí. Yo soy tan paranoico, gente, de que antes de comenzar a grabar siempre, 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 en todos los juegos hago un respaldo. De la partida guardada anterior, porque siempre, nunca se sabe qué puede pasar. Y esta vez sirvió. Entonces fue tan simple como borrar todos los archivos de las partidas guardadas que me había generado el juego automáticamente. Borrar el archivo, un archivo como token que se llamaba, que decía relación con la cuenta de Bethesda. En definitiva, borrarlo todo, iniciar sesión, nuevamente en Bethesda, cuando uno inicia el Doom, le piden el inicio de la sesión. Con la cuenta de Bethesda. Y después pegar los archivos, los save game que había guardado, había respaldado antes. Ahí la carpetita nueva, que se había generado automáticamente, gracias a que nuevamente inicia sesión en Bethesda. Y pum. Sí. Ahora, ah... Seguro, continuamos donde lo dejamos, porque en el video anterior habíamos matado a toda esta gente. Y habíamos quedado de encontrar lo que es... La llavecita que está justo acá arriba. Ok, a ver, tenemos que llegar allí. Por supuesto, no es obligación, pero todos queremos conseguir esa batalla. A ver, el lugar debe estar muy simple de entrar, simplemente no lo estamos viendo. Salvo que sea... Me suele que es por allí. Así que tan simple no es. Intentemos llegar allá. Vimos que había una especie de grieta en el lugar ahí, así que... Miren, ahí se está moviendo lo que se está moviendo. Excelente. Bien, ¿vieron? No son tan complicadas de conseguir muchas cosas en el juego, simplemente uno se confunde y termina bailando y llorando por no conseguirlas. Y bueno, gente, viene una gran pelea, como las que nos tiene acostumbrado el juego en estas ya emboradas. Así que vamos a luchar un poquito y vamos a pausarlo y despausarlo cuando termine la pelea, porque en serio, son muy, muy largas las batallas del Slayer. Así que vamos a pelear un ratito y después nos vemos al final de la partida. ¡Suscríbete! 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 Uff Eso sí estuvo bastante movido Complicó mucho el tema Que me salió en un acechador ¿Se acuerdan del tipo del escudo Que no lanzaba el perro? Ese tipo es demasiado duro Claro, si no fuese por su escudo No habría problemas Pero tiene un escudo Y bueno Después salieron un par de caballeros del infierno Barón del infierno Como se llame No hubo mayores problemas No, el que nos complicó Todas las cosas Toda la vida Fue el varón O sea, el acechador Miren, tengo un nuevo Disco de vinilo Otro secreto Está yendo a secreto acá Pero no puedo entrar por ahí Ok, me perdí Por aquí entré Por aquí viene el principio del juego Tengo que ir para allá Tengo que ir para acá Mapa Es por allá O sea, hay que bajar por ahí El secreto Bueno, estos secretos No me llaman mucho la atención Porque vimos que son Disco de vinilo Juguetitos pequeños Cosas así Así que simplemente Larguémonos por este lugar Donde supongo que hay que ir ¿Sí? Es real El mito del Doom Slayer Es real Aquí estoy Sí Sí, por de clase no puedo volar yo Está automáticamente volando Ah, ok Llegamos como si nada Muy bien Muy bien Entonces el sacerdote En estos momentos Debe estar haciéndose en sus pantalones Porque Cada vez nos estamos acercando Un poquito más a él Hola amiguito Muchas gracias por darme esto Golpe Hello Vengo a darle felicidad Vengo a repartir alegrías Este es un nuevo tipo de varón del infierno Bueno, simplemente es igual que todos Tenía un poco más de piel Por decirlo de alguna manera Ya, después de la batalla del Slayer Que tuve No debería hacer problemas Para nada esto Dame munición por favor Muchas gracias ¿Vieron cómo quedó el pobre varón del infierno? No quedó nada Ay, no me dejen No puedo ni rematarlo Varón del infierno Necesito un varón del infierno Para recargar mis escudos De manera épica Pero parece que no hay muchos por acá O era el único que había Pensé que había más Ok, el gordo sirve No, no, no Gordo, gordo Esto que necesito gordo Si me equivoco de botón Y casi lo Por suerte no tenía La suficiente cantidad de combustible Para Hacerlo llorar Ay, sí Pegues, por cierto Hay que agarrar mis escudos Puedes irte a piso Deja Ay, ni siquiera me dejaste Rematarte Mira, una vida Bien, siempre bienvenido Se ve muchos cohetazos en la cara Lo que necesitaba Ah, arañita Pero necesito munición de arañita O no sé si necesito Pero siempre es bueno Rebastecerse Te dañarguita Arañita Lo siento Pero si no te Mato rápidamente Te puede volver una molestia Y si te tenías alguna molestia En el objeto Te la acabamos de limpiar O rascar Como quieras llamarle Ah, munición Ah, tres Pensé que lo había confundido Con un monstruito pequeño Bueno, está bien Aquí hay un monstruito pequeño Ven para acá Bien, y ahora Nunca lo quedamos sin munición Maravilloso Este tipo está muy herido Y creo que ni siquiera peleamos Con él en ningún momento No recuerdo haber peleado con él ¿Alguien más? Ah, sí Vienen saliendo Vienen saliendo Pero son todos pequeños Él estaba aquí Él quería darme munición Yo la acepto Muchas gracias Bien, si no Si no fue para nada Complicado comparado A la batalla de Loom Slayer Que tuvimos en delante Munición de BFG Gente Ah, amigos Amigos sujetes Me acaban de botrar Al lado Los amigos sujetes Ok Me complicaron Los amigos sujetes Está bien Está bien Se vengaron Se vengaron Cuántas veces Le he sacado Al ojete Y Tenía que vengarse Alguna vez Pero Hay que salir de acá Estamos muy atrapados Ok Ya, bien La venganza del ojete Me lo merezco Por muchos videos Por muchos episodios De Doom and Tire Hasta ahora He estado sacando Ojetes a diestra Siniestra Especialmente a estos tipos Entonces Querían vengarse Ahora ya Que el juego me da La posibilidad De lanzar un BFG Acá Siento que debería Guardar la munición Que vengan Que vengan Ya, si no me corregan No debería El problema Ojete 1 Abajo Ojete 2 Abajo Me quemo Me quemo Ok Que hay un BF Yazo nomás Porque Me estaba quemando Si, mi intención Era sacarle el ojete A cada uno de ellos Pero está bien Ven acá Ven acá Necesito vida Eh, bueno Ya que estamos acá Necesito munición También Agradece Algo que se me esté Quedando por acá Parece un lugar Que podrían haber Cosas ocultas Pero por lo visto No las hay El portal De delante Te llevará A Sentinel Prime Donde aguarda El sacerdote Del infierno De Atgrab Bueno Ahí vamos O bien El portal Tal vez Nos llama a él Dición completa Continuemos Sentinel Prime Sentinel Prime Gente Bienvenido a casa Slayer Llamada Al sacerdote Bien ¿Por qué ¿Por qué tanta amabilidad? Ok A todas luces Esto es una trampa Lo sabemos Pero Deberían ya saber Los demonios Que la verdad La trampa en sí Misma soy yo Para ellos Así que Deberían estar Llorando desde ya Bien Sentinel Prime Ahí podemos ver Los datos La información Si alguien quiere verla De Sentinel Prime Debo confundir Con Optimus Prime O tal vez sí Me encanta Como siempre Damos un puñetazo A los interruptores Y después A los Interactamos Con ellos Lo encontramos En el valle Más allá De las murallas Estaba malherido Y llevaba esto Entrañas Montones De entrañas Debo Matarlos A Todos Aún tiene ganas De pelea A pesar De sus heridas A la arena Con él Que sea juzgado Como los otros Un flashback De los recuerdos De los inicios De los orígenes Del Doom Marine Historia de los Sentinelas Parte 4 Ahí está Para quienes quieran Leer la información Le voy poniendo pausa Ahí Normalmente le reitero Yo siempre prefiero Darle un poco más De dinamismo a los videos Y salvo que no sea Información esencial La podemos ver después En el video Poniéndole pausa Si no vamos a estar 30 o 40 minutos Grabando Una lectura En un juego Que es simplemente Violencia y disparos Como Doom Que es bastante bueno Si Nadie dijo que La violencia y los disparos No sean malos En los juegos al menos Historia de los Sentinelas Parte 5 Entonces ¿Me están llevando Nuevamente a la arena? Como Menciono mi recuerdo Mis recuerdos Si puedo salvarlos No Nada de lo que diga Me va a convencer De lo contrario Ni siquiera sé si es por acá Pero bueno Me di media vuelta ¿Vuelta? Solo tienes que dar Media vuelta Todo volverá a ser tuyo Y el dolor Que llevas contigo Desaparecerá Bueno Me di media vuelta Y vuelta completa No pasó nada A ver El camino entonces Si era por arriba ¿O no? Historia de los Sentinelas Parte 6 Por lo que leí rápidamente La historia se ve muy 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 interesante Historia de los Sentinelas Parte 7 Un aliado Un arma Es para acá entonces Una vida Esperaba esto Esto se viene feo Gente Está todo muy vacío Se viene un jefazo Lo presiento Pero hay un mundo Que debo salvar Sin sus almas No hay energía Infernal Y dejarás de fluir No puedo permitirlo Historia de los Sentinelas Parte 8 No dejaré que te interpongas En el destino de Urtac Así es Como ha sido siempre No puedes negarnos La oportunidad De alcanzar La prosperidad Sí Destruyendo todo lo que hay A su alrededor Y en otros planetas también Por aquí Exacto Hay un saltito Para conseguir los ítems Que están al otro lado Un secreto No parecía tan secreto Pero bueno Dos vidas El juego nos está regalando vidas ¿Será bueno? ¿Será malo? Supongo que lo vamos a averiguar Inmediatamente Déjame adivinar Historia de los Sentinelas Parte 9 Parte 9 No puedo hacerme a un lado Y dejar que pongas en peligro Espera Deja Necesito la historia De los Sentinelas Parte... Ok, no De DeGrav Sigue siendo el más poderoso De los Sacerdotes del Infierno Supongo que entonces Que este es el tipo Que falta Fue él quien facilitó El tormento Y posterior traición Del comandante Valen De los Sentinelas Por suerte Por suerte mi pueblo Me tiene a mí ¿Ves qué rápido Es desbloqueado? ¿No? Malo Todos vimos esa cara ¿Cierto? Miren esa cara Amarillita Bien, tengo Full vida Tengo Full escudos No tengo tanta munición Pero es mejor que nada Gladiador Ok gente Creo que va a comenzar El espectáculo No tengo más Que agarrar acá Así que simplemente Crucemos el umbral Y veamos Que nos depara El Coliseo Supongo Destrozar Y Descarrar Tienes un sitio Reservado En la vanguardia Desconocido Demonios Por todas partes Los Mataré a todos Vendadle las heridas Y traédnoslo Quiero saber más De esos otros De los que habla Sí Excelencia Si derramas La sagrada sangre De un centinela En este lugar Perderás Toda soberanía 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 Ok, por un momento pensé que iba a luchar contra un pedazo de madera. Cuando los ojos del escudo parpaden en verde, es que el gladiador se dispone a atacar. Disparale cuando se ponga los ojos en verde para que se tambalee y puedas atacarlo. O sea, cuando los ojos estén en verde atacamos, ¿ya? O sea, ahora no, ya. ¡Ah! Se nota que prácticamente... Inmediato, un insta-ataque. Creo que le di algo. Ok, ¿dónde está nuestra VFG? No tiene munición. Sería todo, gente. Perdimos. Igual que todos los tipos que tienen escudo, le disparo cohetes por detrás. Largo, le voy quitando. Hay que tener paciencia, simplemente. Me envían esos para ayudarme. Son muy amables. Ven acá, ven acá. ¡Ay, lo maté! Ya, creo que no estoy esquivando casi ningún golpe de él. Vamos a ver qué pasa. De cualquier manera, ya le estoy quitando algo de vida. La música está muy buena. Los ojos no se pusieron en verde, pero como que me parpadearon, así que... Casi lo mismo. ¡Ah! Es que se pone en verde por un milisegundo. Ya, hay que esquivar después de que se ponen verde. Si esquivo inmediatamente, me llega el golpe. Ahora. Ahora, ¿cómo era eso de atacarlo para que se tambalee? ¿Esto ha tambaleado por ahora? ¿O ese fue el tambaleo? Necesito munición. Tú, dame munición. Me teletransporté a su lado. Sí, con la vida es mejor no jugar y es tiempo de tenerla relativamente llena. El jefe en sí no está complicado para nada, pero hay que tenerle mucha paciencia. Al menos por ahora, no sé qué irá a pasar después. Tiene dos barritas arriba, así que hay que matarlo, como se dice la vieja usanza, dos veces. Sigo sin entender muy bien algunos ataques que hace, porque como que igual no lo puede esquivar. Nos vemos, vamos en la mitad de vida. Ven, dame munición por favor. Muchas gracias Ah, ya Empezaste a mandar tiría pesada de amigos No le sirvió mucho Ahora sí pelearás en escudo, amigos No, no te atreves Obviamente que no se atreve Vamos, ataca Todavía nos queda matarte otra vez Cuando te quitemos esta barrita de vida Inútil poder, ¿qué dice? Vale, queda poquito de la primera barrita de vida Aún no he hecho que se tambalee Como pensé que podría hacerlo Hacer que se tambaleara Necesito munición Muchas gracias Por soporte, buen hombre Ah, ese se cruzó ahí nomás Vamos, 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 vamos Ah, ahí como que se tambaleó No lo sé Por supuesto no fue suficiente Ahora falta matarlo otra vez Ok, el escudo era una entidad viva Que... Horrible De cualquier manera De cualquier manera La pelea se empareja un poco Se pone un poco más No sé si va a ser sencilla o no Porque ya no tiene escudo A ver Sin escudo, gladiador se vuelve más agresivo Y dispone de mayor variedad de ataques Cuando hace girar uno de sus manguales Devuelve los ataques al jugador Ya no hay que dispararle Cuando hace girar el manguaco Ok Cuando sus ojos parpaden en verde Es que se dispone a atacar Bien Bien, ahí está el manguaco girando Ya entendí ¿Le hago algo de daño? Sí, algo muy poquito Pero le hago Ya, no dispares No dispares Porque es el manguaco giratorio Bien, ¿dónde están los amiguitos? Ahora es buena idea que los mande Porque me estoy quedando un poco Ahí está, mucha gracia Mucha gracia Entonces mientras gira el manguaco Yo mato a sus amiguitos Ay, no puedo quemarlo Ah, girar el manguaco, por favor Eso, o mato a sus amiguitos También me sirve Oh, 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 oh No, espera, espera Nunca he sido bueno jugando a saltar la cuerda Ya, bien Gira el manguaco Gira el manguaco ¿Cómo me iría con esta escopeta? De tus amiguitos, por favor Oh, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Pero me lanzó la cuerda otra vez Qué horrible es esa parte Vamos con la plasma nomás No, no, no Que hay manguaco Manguaco giratorio Ya le estoy agarrando el vuelo A saltar la cuerda En este caso A pasar por debajo de la cuerda Igual podía atacarlo No, espera Esperaba que sí Hecho ese dash Sí, realmente se puso más agresivo Y recién me queda un poco Me queda la mitad de vida Debe estar en constante movimiento Bien, es hora de Bueno, podemos atacarlo Sí, le hacemos daño Bien, entonces Mientras yo esquivo feliz de la vida Ahora es divertido Ahora que se esquiva Ahora, cuidado Que va a ser el dash Entonces, mientras esquivo feliz de la vida Le hago daño Ya, en los manguaco Cuando me los tira Los tira relativamente A la precisión No, no, que los tira al azar Entonces ¿Vieron? 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 Ay, como que igual me Siento tu amiguito No, no, no Siento tu amiguito El amiguito Ya, no importa Te ataco, te ataco, te ataco Fuck, fuck, fuck Mala vida, mala vida Mala vida Bien Munición escasa Hacemos alguno de tus amiguitos Que nos recupere la La munición Uy, le queda poca vida No me había dado cuenta Bien Esquiva, esquiva, esquiva Como nunca te has esquivado antes Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Sí, le hicimos La gran Glenn De The Walking Dead Ni siquiera vimos al César Si es que había César Si levantaba su pulgar o no Esto no cambia nada La tierra será consumida Igual me pase lo ¿Decías? Mejoramos nuestro puñetazo sangriento Realizar ejecuciones de demonios pesados Cargas al instante Un puñetazo sangriento Un muñetazo LOL Volvemos a la fortaleza del destino Ok, entonces destruimos a todos los sacerdotes Creo Que viene ahora el juego Que viene ahora para el mundo Que viene ahora para el Doom Slayer La Camp Maker Ha sobrecargado tus sistemas Vega ya no controla El... Si hubieras dejado Que continuara el sacrificio La humanidad Habría sobrevivido Pero ahora Voy a resucitar al icono del pecado Devorará la tierra Y dejará tu mundo natal en ruinas Tu planeta jamás volverá a conocer la vida Y no será más que otro mundo Extinguido por tu culpa Este baluarte será ahora tu prisión Despojado de poder No seguirás entorbeciendo nuestra misión Y la obra que debemos completar Seguirá su curso ¿En serio me mandaste solo enemigos De poca monta? Que si tuve esa munición Podría eliminarlo a todos Con un BFJazo En el ano Porque creo que no habíamos mencionado El ano en este video Así que... Ahí está, el ano, gente El ano Ni siquiera un varón del infierno Aunque sea Un pinky Aunque sea No, nada No, solo enemigos pequeños Bueno, estamos hablando Con alguien que preparó En la última hora Su jefe ¿Se acuerdan? Cuando Mientras avanzamos Lo iban armando El jefazo Reactivar energía de la nave Está muy oscuro esto No se ve nada Él ignoraba que tuvieras el crisol demoníaco Al final La misma fuente de poder Que querías erradicar de la tierra Es la que te ayudará a salvarla La misión en Sentinel Prime Ha sido un éxito La consumción demoníaca de la tierra Se detuvo Solo la hoja del crisol De un Sledger Puede con un titán Ve a la ciudad De los centinelas Taras Navad Y recupera el crisol Antes de que sea tarde Sin él El titán es impanable Programando el portal A Taras Navad Entonces, gente Nos queda ir ahora A Taras Navad Y a recuperar Otro pedazo de crisol Supongo Pero eso lo veremos En el próximo episodio Si les gustó este video De Doom Eternal Compartan el video Si el trastorno Me hace partir En cierto orden En la despedida Si les gustó el video Suscríbanse al canal Síganme en Twitter Agrademme a Facebook Y síganme en Instagram ¿Vieron? Ahora sí puedo decirlo Compartan el video Con todos sus amigos Y Nos veremos en el próximo episodio De Doom Eternal Siempre y cuando Las partidas guardadas No exploten otra vez Gracias Bethesda Muchas gracias por eso Que estén bien Nos vemos Chao Chao Now we run in circles We will never be apart We'll be strange for them We will dance in the dark Tomorrow is a better day That's not the only way Siempre He will never be apart